Y bueno, pues después de esta buena música ya nos acompaña un tal Rentería. ¿Cómo estás Diego? Ah, muy bien, ¿y ustedes? Bien, qué bueno que viniste. ¿Qué onda? Pues ya sí, pues no puedo venir a ver Cito, entonces. Vine yo en su representación. Ay, vienes con la honrosa representación. En la mesa directiva, ¿verdad? Oye, ¿qué vamos a tener hoy en el cabaret? Bueno, hoy vamos a hablar, primero vamos a entrevistar a el diputado local y presidente del PRI, Luis Enrique Benitez Ojeda. Para ver, es que nos platiqué cómo es el PRI y ahorita la verdad sí anda medio... ¿Qué le está pasando al PRI, oye? Pues no sé, todos nos hacemos la misma pregunta. Más los PRI, es que se están quedando sin chamba y bueno. Pues sí, oye, pero ya todo el mundo se está yendo. ¿Será que creen en la fórmula de Andrés, no? Sí, mira, si yo vengo hoy de guinda de... Ay, claro, si yo por eso vengo de blanco. De hecho han comentado que este color de ropa se ha estado vendiendo mucho últimamente. Claro, ya fui yo, aproveché el dos por uno. Ah, porque antes de que se ponga más caro. Sí, sí. Hay que tener uno de cada color por siempre. Oh, no, a ver, yo ya tengo mi azul. ¿Eh? Ale, por ejemplo, hoy... De blanco. De blanco. Oye, ¿y qué más vamos a tener? ¿Qué más vamos a disfrutar? Vamos a platicar de lo que pasa con el alcalde y la iniciativa privada, que en realidad pues sí es un asunto que vaya a ocasionar o puede ocasionar muchísimos problemas, ¿no? Que no lleguen ya las inversiones a Durango, que la iniciativa privada, por ejemplo, puede operar en contra del ahorita alcalde cuando sea candidato a senador. Y vamos a analizar también qué pasa con Andrés Manuel López Obrador. Y él acusa a un cerco mediático que no les dan cobertura en los medios, pero vamos a ver qué es en realidad lo que está pasando. Si es más un cerco mediático o que el señor de repente le arregla cuando haga algunas declaraciones. Pues sí, yo digo que sí también. Pero aparte, fíjate que él está muy empoderado en las redes sociales, digo, o sea, lo ves en todo, tanto con información real como en memes, o sea... Alguien, por ejemplo, es fanática de los memes de... Hasta videos, el señor arriando vacas en su carreta. Oye, tortugas, atrapando palomas. Bueno, bueno. Pero hay que pasar una foto donde ya lo... era pejelimán. Bueno, si ya no ganan en esa ocasión, que ya es la tercera y la vencida, pues puede ser youtuber. Yo creo que sí. O influencer. Influencer, imagínate. Un buen influencer. Pues sí, estaría muy bien por representando a la gente de su edad, ¿no? Exacto. No, y hasta los jóvenes también. ¿No se puede? ¿Representada por él? No voy a dar declaraciones. Habla con mis abogados. Ay, cállese. Oye, y bueno, vamos a tener todos estos temas. ¿A qué hora los podemos ver? Hoy, hoy es jueves, ¿verdad? Sí. Hoy a las 8 de la noche. Perdón, es que no saben qué día vivo. ¿No va a llegar al programa? Sí, no, no, no. Hoy a las 8 de la noche, estoy aquí por Canal 2. Antes de iniciar Noticias II y Segunda Edición. Manuel me dice algo. ¿Estás diciendo groserías? Ah, perdón, perdón. Tranquilo, digo que... 8 de la noche tenemos una cita, pues, con el cabaret. Oye, y aparte en redes sociales, ¿verdad? También por ahí los podemos encontrar. Sí, en Facebook aparecemos como el cabaret y en Twitter como arrobalos cabaret. Excelente. Bueno, pues, para seguirlos y enterarnos de esta información política, que luego, pues, nos la cuentan de esta manera, como es muy su estilo y, pues, eso no... Sí, está divertido, no se aburren, se los comentan. Sí, la verdad, sí. Bueno, nosotros los esperamos el día de mañana con música, Luvia Márquez nos acompaña, por supuesto, también la participación de Eli Mayorga y Liverpool, así que no se despeguen del programa hoy en Durango el día viernes. Gracias, Diego. No, decís ustedes. No, decís ustedes. Aquí los ganan. Gracias, nos vemos mañana. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Gracias por ver el video.